rafi media vía de criticólogos me encuentro todavía aquí en la función especial de la política americana colado y mira con quién me encontré aquí colado estoy colado está bien colado no es broma el transport ortiz eduardo ortiz el director te quiero molestar te dije que tenía que molestarte porque quiero que me dejes un adelanto de que en qué etapa está aquí para que tres y que podemos hacer aquí para que tres está en postproducción obviamente al igual que todo puerto rico el huracán mariano nos atrasó y no y no complicó las las agendas de todo pero pero ya estamos volviendo a la normalidad ya estamos en de vuelta a la postproducción y yo espero ya que para marzo o abril el tener sanki panky 3 en cines que después de mi cocina que fue un película obviamente una drama tremenda volvimos tenemos a la comedia podemos podemos decir obviamente yo no he visto nada no he visto nada todavía no me ha dado ni privy la oportunidad de un brillo pero estoy tranquilo podemos quizás ver algo dramático dentro de esta o continuamos que podemos esperar de la historia bueno sanki panky 3 continúa la historia de chelo genaro y carlito vas a encontrar mucha comedia mucho humor pero también un lado humano y vamos a discutir lo que es realmente ser un sanki panky en sentido del precio que tienes que pagar porque obviamente no tienes una vida normal no tienes una familia no tiene pues una una un hogar con tus seres queridos que tú sacrificas y eso se se siente con los personajes esta tercera así que vas a encontrar risas pero también llantos gracias tranco y mucho 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 de esta transporte estar pendiente de sanki panky 3 para cuando creo que va a estar marzo en república dominicana abril en puerto rico muy bien pendiente seguimos aquí en criticólogos gracias 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 por ver el video.